¿Cómo te haces eso? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, cómele, cómele. Oye, bueno, un ratito les platicábamos de un famoso que ya tiene novia nuevamente. Estábamos hablando de Mario Don. ¿Quieres saber con quién anda ahora de novio? Además, se nos aclara, pues ya ves que se han rumorado que hay pleitos dentro del grupo Camila. Vamos a ver qué es. A su llegada a la Ciudad de México, Mario Don confirmó estar más enamorado que nunca de Yuridia. Muy enamorado, muy enamorado. Estoy muy contento hoy. Venimos de Guadalajos Calientes. Vamos a hacer Bolivia, Colombia, Perú esta semana. Y muy contentos. El actor prefirió no revelar ni un detalle de esta nueva relación con la también cantante. Estoy muy contento. Ante nuestra insistencia, el compositor compartió la fuente directa del lugar en donde manifiesta su amor por Yuridia. Le dan las sueltas. Pero sus hijos, ¿verdad? Antes de retirarse, Mario externó su molestia con un reportero por una nota pasada. ¿Por qué no puedo entrevistarme? ¿Por qué ha habido? ¿Por qué no amigo? ¿Por qué te he hecho? Porque todo está agarrando muchas navajas. Perdón, Carmela, pero... De repente hay esas preguntas un poco fuertes y no me gusta que me estén vetando con Camila. Porque hay un trabajo muy fuerte que llevo muchos años trabajando con Camila. No me gusta que le vayan de pronto a mi compañero, lleguen conmigo. En Camila hay una comunicación maravillosa. Y nada, no va a separar. Ni un programa, ni una cámara. Héctor Vargas. ¡Oh! Qué bueno que aclare, bueno, qué bueno de lo de Yuridia, pero qué bueno que aclare también lo de Camila. Porque se hablaba un poco que Mario era como protagonista, como muy protagonista. Fue el que se dio a conocer primero, pero Samo, que es el otro chavo que canta, canta como los ángeles. Y Pablo, que también es un gran, gran músico. Son parte, ¿no? Yo creo que los tres están contentos con ellos mismos, ¿no? Y el grupo funciona entre los tres. No sabemos qué va a pasar si un día deciden tomar caminos diferentes, pero ahorita están juntos. Lo que me ha dado Samo fue, es que en algún momento, si quieren un tiempo, Samo, ¿no? Para que hagan planes independientes, pero no quiere decir que se estén penales. Sí, eso ha pasado con muchos grupos, que de repente se separan y no es lo mismo a la fórmula de los tres, ¿no? La química que hace la combinación de Mario y de Samo con esa voz. Es difícil que se vuelva solista uno y es el mismo que tenga éxito. Mira, es un cuento como de nunca acabar. Si alguien quiere volar, tienes que dejarlo. Y si regresa, perfecto. ¡Estoy bien! Después de esa opinión de que acordé aquí en la universidad, les quiero decir que si teníamos dudas de lo que estaba platicando Mario Dogg sobre Yuridia, bueno, pues ella subió una fotografía que vamos a presentar ahorita en donde están felizmente enamorados con un mensaje que les voy a dar a leer con mucho cuidado porque lo puse a mí, ¿no? Y dice, let the world come rushing, come down hard, come crushing. All I need is right here, beside me. ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Yo creo que ella quiere ser un video sober y quiere que solamente la gente nace. Comprimando las palestras con inspiración en inglés. Dejen que el mundo se caiga con mano dura, vamos a aplastar todo lo que necesito. Está aquí a mi lado algo así, no sabemos bien la intención que ella tenía, pero bueno, es la idea. Y ahora el Twitter se ha convertido en una forma de expresión y de asegurar, publicar y negar cosas, lo cual yo le deseo mucha suerte a el que lo hace. Oye, ¿alguna vez ustedes van a saber más que mandó un comunicado? Claro. Que se, corrígeme, que se, él decía de la, mi dragona o mi... Y yo a Colibrí. ¿Qué Twitter de Yuridia? Yuridia Colibrí. Entonces hacía como todo un cuento. Que su gran amor de la princesa. La princesa en la torre es el amor de su vivir. Andaba inspirado. Es como si todas las cosas... Oigan, hablando de música.